La niña mujer de la época de las flores no está coloreada La niña mujer de la época de las flores no está coloreada La niña mujer de la época de las flores no está coloreada Lo que sí observo es que sus nargas son prietas Porque la ha entrenado Juliana Guepardí La entrenadora Gueparda tonifica sus gruteos De esta sencilla manera En este sencillo vídeo En un parque En la zona de recreo infantil La niña mujer de la época de las flores no está coloreada La niña mujer de la época de las flores no está coloreada La niña mujer de la época de las flores no está coloreada En el curso no está coloreada El proceso no está coloreada El proceso no está coloreada el proceso no está coloreada Juliana Gepardi Ama de casa artista en forma